Hola amigos, Google Doodle de hoy celebra el Día del Niño 2021 el 12 de abril en Bolivia. Google ha cambiado el logotipo de su página de inicio a través de un Doodle. Celebraciones del Día del Niño en Bolivia. En este día, diferentes organizaciones salen a dar comida, ropa, víveres, etc. A los niños y sus familias más necesitados. En Bolivia desde 1955, el 12 de abril se celebra el Día Nacional del Niño para conmemorar el hecho de que en esta fecha la Organización de los Estados Americanos, OEA y UNICEF redactaron la Declaración de los Principios Universales del Niño, producto de la desigualdad y abuso sufrido por los niños en el mundo. El 12 de abril es el día en el que debemos tomar conciencia y reflexionar sobre el respeto a los derechos de la infancia y su situación en nuestra sociedad. Feliz Día del Niño, gracias por ver este vídeo, por favor haga clic en me gusta y suscríbase a mi canal.